En la sala de reuniones del área de Defensa Integral 114 Barí en Santa Bárbara del Zulia, el gremio de transporte público de las diferentes líneas que comprenden la subregión, sostuvieron una reunión con representantes del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, Secretaría de Seguridad y Orden Público del Ejecutivo Regional, así como el Ministerio de Petróleo y Minas y la Alcaldía Bolivariana de Colón. Con respecto al suministro de combustible en la subregión, Alcides Marque, director regional del Ministerio de Petróleo y Minas, destacó. Y bueno, hemos asistido aquí a la población de Santa Bárbara y nos hemos reunido con los diferentes gremios de la zona, así como también la alcaldesa, los representantes de la gobernación del Estado de Zulia y mi persona, a los fines de ayudar y buscar una solución al problema o a la temática del combustible en este sector, en virtud de las diferentes formas de extracción ilegal del combustible y donde estamos buscando armonizar con los diferentes gremios para que ellos puedan tener su acceso sin problema a las diferentes actividades que desarrollan. Nosotros estamos trabajando fuertemente de una manera mancomunada lo que hemos denominado nosotros la unión cívico-militar y en conjunto estamos tratando de dar todas las soluciones posibles. Por su parte, Jairo Ramírez, el secretario regional de Seguridad, destacó sobre la mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo que nos van a permitir determinar con exactitud qué es lo que requiere cada gremio, empezando por los motorizados, por el transporte de leche, por el transporte de carne, por todo esto que conlleve este gran municipio, que es un municipio sin duda alguna de empuje del Estado de Zulia y que nosotros queremos darle toda la fuerza posible para que tenga el suministro de combustible que le permita completamente el desarrollo que tiene y que pueda seguir suministrando todo este tipo de alimentos para toda Venezuela. De tal forma que yo creo que con esa mesa de trabajo que va a ser por gremio se va a estar dando una respuesta oportuna. Y por lo otro es hacer el seguimiento de las estaciones de servicio, la forma que está llegando el combustible, cuánto está llegando, cuánto se requiere y eso lo va a determinar precisamente con esa interacción con los gremios. Esa interacción va a permitir determinar qué es lo que requiere y qué es lo que requiere. O sea, porque podemos hablar de más suministro de gasolina, pero no sabemos si eso es lo que requiere el municipio o requiere mucho menos. De tal forma que a través de estas mesas de trabajo se va a determinar la cantidad de combustible en todo caso que se requiere para el funcionamiento normal de lo que tiene que ver con el desarrollo económico de este gran municipio. Asimismo, la primera autoridad del CLES, Magdeli Balbuena, resaltó algunos acuerdos establecidos en la reunión. Llegando a los siguientes acuerdos, después de haber escuchado los diferentes planteamientos, realizados. Primero, la necesidad de constituir una comisión municipal de control y seguimiento. En segundo lugar, se estableció la presencia de un representante de control interno para el día jueves, de tal manera que se instalen mesas de discusión por cada uno de los sectores para atender los diferentes planteamientos. Otros que deben incrementarse la cantidad de combustible que suministran a nivel diario, en el caso concreto del transporte público Colón-Maracaibo-Maracaibo-Colón. Igualmente, revisar el caso de los transportistas que les toca llevar o arrimar la leche a determinado municipio o a determinado sector y a veces la distancia implica que la cantidad de combustible sea mayor. O sea, revisar cada una de esas situaciones. La participación del Partido Socialista Unido de Venezuela fue importante en la jornada. Lo primero que apoyamos nosotros es seguir avanzando junto con el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local, las automatizaciones de las estaciones de servicio que están pendientes. La de Cuatro Esquinas, la de Guayabones y la del cruce. El proceso de automatización va contra el bachaqueo. El segundo es un comité de supervisión, de vigilancia para garantizar desde que salga la gandola la capacidad que tienen las estaciones de servicio y también la distribución para que podamos entonces siempre darle prioridad al transporte público y al transporte de alimentos. Se establecieron los comités de seguimiento y por supuesto a partir del jueves se instala cada uno de los cronogramas que se van a desarrollar para colocar los responsables, las actividades a desarrollar en cada uno de los sectores que se están hoy comprometiendo a buscarle solución al problema del combustible. Igualmente la alcaldesa bolivariana María Malpica mencionó el trabajo positivo que se obtuvo con los diferentes gremios. Muy satisfactoria la reunión que se llevó a cabo en el día de hoy, donde hubo alguna problemática presentada por parte de los transportistas en las diferentes áreas del municipio, donde vino una comisión del Ministerio de Energía y Petróleo. El gobernador envió otra comisión donde venía la profesora Magdalena Valbuena, presidente del Consejo Legislativo de Zulia, el licenciado Jairo Ramírez, coordinador de seguridad ciudadana en el Estado de Zulia, conjuntamente con la alcaldía, el Poder Popular y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. Los transportistas plantearon su problemática, se llegaron a algunos acuerdos donde, bueno, vamos a tratar, el Ministerio se compromete a enviar el combustible por la madrugada, en la noche temprano, para que al otro día ya los usuarios tengan el producto a la mano. Igualmente, pues, se van a revisar algunas situaciones. El próximo jueves viene la doctora Marrufo, comisionada por el Ministerio de Energía y Petróleo, para reunirse con los diferentes gremios, para hacer unos comités en cada uno de ellos y hacer un estudio verdadero sobre la situación de la cantidad de combustibles que ellos requieren. El sector transporte principal es beneficiados con los acuerdos, hicieron mención sobre las propuestas planteadas. La primera propuesta que hicimos nosotros fue la automatización de la estación de servicio Francisco Javier Pulgar y el Cruce, el restablecimiento del combustible para las estaciones de servicio de Santa Álvaro del Zulia, con la intención de que pueda disminuir así lo que es la cola en el suministro de combustible. El día jueves tenemos una reunión con la doctora Marrufo, con la intención de planificar un trabajo estratégico, con la intención de solucionar el problema, algunos compañeros de transporte, como lo es el transporte lechero, los mototaxis y algunos compañeros de transporte del municipio Catatumbo. Esta reunión fue solicitada por el Gremio de Transporte del Sur del Lago, donde fueron expuestos ante los organismos competentes los acuerdos para un mejor suministro del combustible y evitar con ello el contrabando de extracción. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Bielis, Veleño.